Productores de uvas se muestran preocupados ante la falta de ingresos económicos por la pandemia, no descartan un excedente del producto que ingresa en forma de contrabando y buscan una alternativa para producir jugos y otra variedad de productos. Nosotros estamos en reuniones permanentes allá con los productores, las asociaciones, y tenemos una preocupación ahora grande, que seguramente muchos sectores también la tienen por el tema del COVID, y esa preocupación es de que nosotros estamos ya pensando de que el excedente va a ser mayor, de que las deudas va a ser muy difícil también que nos paguen, porque tampoco venden los vinos, o sea, es muy complicada la situación en la que estamos, entonces lo que estamos nosotros organizándonos es para ver alternativas, qué alternativas tenemos como productores, entre una de las alternativas es en que podamos producir jugo de uva, pero es una buena alternativa producir 200.000 litros de jugo, si Dios quiere lo hacemos este año y eso va a ayudar mucho en el tema de la comercialización. Solicitan al nuevo gobierno pueda frenar el contrabando, lo que permitirá que no lleguen camiones con el producto y en menor precio. También aprovecho la situación, aprovecho este momento de decirle al nuevo gobernante que sea, al nuevo presidente que sea, que ayude en el tema de entrada de la uva de países vecinos, eso siempre nos ha perjudicado, toda la vida nos ha perjudicado, ahora que está entrando la uva tempranera, entra de países vecinos, en diciembre, el año pasado, solo en diciembre han entrado alrededor de 400 camiones de uva, de otros países, eso de lógica que empieza a perjudicarnos, es importante e imperiosa la necesidad de controlar esa entrada de uva.